Y si acaso tenemos alguna revelación que no sea presentada, que sea contraria a la palabra escrita, entonces no deberíamos recibirla, porque eso es exactamente lo que Satan hizo para comer. Y si acaso tenemos alguna revelación que no sea presentada, que sea contraria a la palabra escrita, entonces no debemos recibirla, porque eso exactamente es lo que Satanás hizo con Eva. Ella tenía la palabra, pero andaba en busca de nueva luz, y Satanás se aseguró que ella la recibiera. Así que jamás debemos añadirle nada a la palabra, ni quitar de la palabra, sino solo dejarla tal como está. Quédense allí con la palabra, porque cualquier cosa contraria es incredulidad.